Tiene agua, está bien la solución de frenos, el aceite también y el power está en los niveles. Estoy lista. Hacer esta revisión en su vehículo cada día antes de salir de su casa no le llevará más de 5 minutos y le evitará inconvenientes y contratiempos en su camino. Si a un vehículo se le van los frenos, automáticamente lo que va a hacer es irse a detener. Tanto se puede ir a detener en algunas personas o se puede detener en otro vehículo. Si una llanta usted no la revisó y va perdiendo aire y va al final espapacha y usted frena, el vehículo tiende a jalarle para el lado donde está la llanta mala. Y ahí usted va el otro vehículo a la par y ahí surge el accidente. La llanta ya está con los alambres de fuera, se explota y usted pierde el control del vehículo. Esta es la mecánica básica que tienen que enseñarles. El experto señala que además de la revisión diaria, también es importante que los automotores sean llevados al mecánico periódicamente para dar un mantenimiento preventivo general de caja de velocidades, motor, zapatas, pastillas de frenos, sistema eléctrico, carrocería y suspensión que incluye amortiguadores y tijeras, entre otros, que le pueden ahorrar gastos y accidentes. Los vehículos tienen que estarlos revisando de 15 a 30 días. Hay que estarlos revisando con el mecánico, porque acuérdese de que nuestro país tiene calles que están en mal estado y que pues tienden a afectar los vehículos. Jennifer Hernández dice que su trabajo le requiere recorrer largas distancias. Por esto, siempre está pendiente de revisar su vehículo. Primero, que tenga lo necesario para el agua, las llantas. Las llantas es indispensable porque ya me ha pasado que en carretera la llanta necesita un poco de aire o que de pronto me meto en un bache y me toca cambiar la llanta. Y aunque, así como ella, hay muchos que revisan sus carros todos los días. Hay otros que no lo hacen seguido o prefieren que esto se lo hagan en una gasolinera. Yo personalmente, diariamente, no. No lo reviso. La verdad que los vehículos hay que revisarlos todos los días. Más que todo para el aceite, el agua, el aire de las llantas. Yo le reviso el agua, el aceite y todo para que ande bien y solución y todas esas cosas. Por mi seguridad y la de los demás, porque, por ejemplo, si se queda el vehículo sin solución, no hay frenos. Lo recomendable es que siempre dedique cinco minutos de su tiempo antes de salir en marcha para constatar que llegará seguro a su lugar de destino. Wendy Valladares para Tele2.